¡Hola chicas! ¿Cómo están? Soy Dulce Hernández, fundadora de Divina por Siempre. Y bueno, pues vamos a iniciar ahora sí que ya con los looks de maquillaje para estas fiestas de fin de año, que como ustedes saben ya están pues muy próximas. La verdad es que nos queda casi dos meses de este maravilloso 2018. Y bueno, pues vamos a empezar a proponer ideas para aquellas que tengan alguna reunión, algún evento, alguna celebración de fin de año en su oficina, ¿sale? O simplemente con su familia o alguna salida muy especial que tengan en los próximos meses, ¿sale? Para que bueno, pues ustedes luzcan hermosas, luzcan con glamour y bueno, pues por supuesto resarten su belleza pues natural, ¿no? En esta ocasión vamos a ver un maquillaje, ¿sí? Que puede ser usado ya para la tarde-noche, ¿sí? De algún momento en especial, ¿sí? Porque bueno, pues prácticamente usamos el tono negro, el tono lila o morado, ¿sí? Con un poco o un toque en el lagrimal de color plata, ¿no? Entonces pues por supuesto esto hace que nuestra mirada se vea mucho más expresiva, más abierta, ¿sale? Y pues lo único que vamos a definir es la línea de las pestañas sin ningún delineado dramático, aunque bueno, pues ustedes ya tendrán la decisión, pero bueno, pues esta es mi propuesta con unos labios naturales muy, muy naturales que es el con el tono rosa, ¿sí? Y pues un rubor parecido, ¿sale? Entonces pues espero que les guste, ¿sale? Que lo puedan recrear y bueno, pues que disfruten el paso a paso, ¿va? Bueno, pues vamos para allá. Empezamos nuestro maquillaje de ojos aplicando nuestro primer, ¿sí? Con toquecitos desde la línea de las pestañas hacia arriba y también lo vamos a aplicar en el párpado inferior para que nuestra sombra pigmente más y por supuesto tenga una mayor durabilidad nuestro maquillaje de ojos. Vamos a iniciar aplicando nuestra sombra de transición, ¿sí? Que es un color marrón, claro, mate y lo vamos a comenzar a aplicar con vientos circulares de ajo hacia adentro con nuestro pincel para difuminar. Y acuérdate que siempre debe ir muy bien difuminado porque esta sombra de transición es la que nos va a ayudar a dar el degradado que queramos. Ahora con una sombra tono negro vamos a empezar a dar profundidad o acento a nuestra mirada, a nuestro ojo, justamente en el contorno externo de este, ¿sí? Es importante que vayas barriendo el producto hacia el centro, ¿sí? Para perderlo justamente en esa parte y al mismo tiempo ir formando el 7 o la B invertida que es la que todas buscamos para dar este acento o profundidad al ojo. Finalmente vamos a terminar difuminando para integrarlo con el color de transición y se eliminan todos los bordes de color. En el segundo tercio de nuestro ojo con nuestro pincel para sombras, nuestro pincel plano, vamos a empezar a aplicar nuestro color morado, ¿sí? Justamente en el centro del párpado. Es importante que saturemos desde la línea de las pestañas hacia arriba y lo que sobre nuestro pincel lo vamos a ir integrando con el tono de profundidad y al mismo tiempo también con la cuenca, pero con toquecitos. Ahora pegado al lagrimal vamos a empezar a aplicar nuestro tono plata nacarado y lo vamos a hacer justamente en el lagrimal hacia arriba, ¿sí? Que al mismo tiempo vamos a dar luz a nuestra mirada con este tono tan brilloso, ¿sí? Y finalmente lo vamos a ir integrando ya con nuestro tono lila que tenemos aplicado anteriormente. Ahora para definir la línea de las pestañas inferiores vamos a aplicar nuestro tono negro para continuar con la profundidad que estamos manejando en la parte de arriba. Lo vamos a hacer primero con toquecitos y después lo vamos a ir difuminando un poco para engrosar un poco la línea. Ahora con nuestro pincel para delinear y nuestro gel delineador de ojos vamos a empezar a trazar una línea muy, muy pegada a la línea de las pestañas, nada dramático, aquí lo único que queremos es definir nuestras pestañas, nuestra mirada al mismo tiempo, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer muy pegadito con una línea fina, pero eso sí, que quede perfecta. Acuérdate del lagrimal hasta el extremo externo. Y con un delineador negro vamos a definir la línea inferior del agua. Y ya para dar luz a nuestra mirada vamos a elegir un tono lila nacarado y lo vamos a aplicar justamente en el arco superciliar de la ceja, ¿sí? Que quede muy bien difuminado e integrado al mismo tiempo con el color de transición. Para concluir con nuestro maquillaje de ojos vamos a aplicar nuestra máscara de pestañas. Acuérdate siempre saturando la línea de las pestañas, la raíz, ¿sí? Y después con movimientos en zigzag distribuir el producto. Recuerda dos o tres capas en las pestañas superiores, una o dos en las inferiores o bien unas majestuosas pestañas costizas. Ahora vamos a proceder a aplicar nuestra base de maquillaje con nuestra piel ya limpia, tonificada, hidratada y con nuestro primer vamos a empezar a distribuir el producto del centro hacia los extremos de este con nuestra brocha, principalmente haciendo hincapié en algunas imperfecciones que tengamos, ¿sale? y al mismo tiempo ir difuminando la aplicación para que no se vean las rayas o algo, algunas marcas. Recuerda difuminar muy bien la línea del cabello, ¿sí? Y por supuesto también la línea del cuello y llegar muy bien a aquellas zonas donde es difícil de llegar. Pero lo importante es de que obtengas un tono uniforme en todo tu rostro. Ahora vamos a empezar a dar luz en los puntos altos de nuestro rostro, principalmente debajo de nuestra ojera, ¿sí? En el puente nasal, la punta de la nariz, arco de cupido también, también lo podemos aplicar un poco en la frente, ¿sí? Y también en la barbilla. Pero recuerda difuminar muy bien esta aplicación para que no quede una mancha blanca en tu maquillaje y luzca totalmente antiestético. Entonces difumina muy bien. Y para sellar este maquillaje líquido vamos a empezar a aplicar nuestro polvo translúcido con toquecitos primero y después vamos a empezar a difuminar esta aplicación para que quede un acabado aterciopelado en nuestra piel. Ahora vamos a realzar nuestros pómulos con nuestro bronzer mate, ¿sí? Y principalmente lo vamos a aplicar primero con toquecitos y después lo vamos a empezar a difuminar. Recuerda también aplicar, en este caso, en la línea del cabello de la frente, difuminándolo también muy bien para restarle volumen. Y, por supuesto, también lo vamos a aplicar en los laterales de nuestra nariz para hacerla aún más perfilada. Para realizar nuestros pómulos y darle vida a nuestro rostro, vamos a empezar aplicando ahora nuestro rubor justamente en el centro del pómulo y lo vamos a ir extendiendo hacia la patilla. Y finalmente lo vamos a empezar a integrar con la corrección que hicimos con el bronzer. Para darle un toque fresco y radiante a nuestra piel, vamos a aplicar nuestro iluminador encima de los pómulos, encima del arco de la ceja también. Vamos a aplicarlo en la punta de la nariz, arco de cupido y la barbilla, lo que sobre en el puente nasal y la frente. Y ya como toque final para nuestro maquillaje, vamos a empezar a delinear nuestros labios, corrigiendo su forma y haciendo una prebase para que nuestro maquillaje dure aún más. Entonces, rellena con este mismo color. Ahora con tu pincel para los labios, vamos a tomar un tono rosa y vamos a empezar ahora sí a otorgar más color a nuestros labios. Y el punto es de que tienes que obtener un tono uniforme, ¿sale? Y listo, aquí tenemos la primera parte de nuestro rostro maquillado. Como puedes ver, es mucha la diferencia contra la que no está maquillada. Y para finalizar, aquí te presento el antes y el después de este look de maquillaje. Espero que lo puedas recrear, que te haya gustado y te sirva para tus próximos eventos sociales de fin de año. Te mando un beso, nos vemos en el siguiente video. Bye! Chau! Chau! Chau!